florida declara estado de emergencia en 34 condados ante la llegada de la tormenta subtropical nicole ahora te damos de la información en miami las autoridades de la florida declararon hoy el estado de emergencia en 34 condados ante el previsible impacto de la tormenta subtropical nicole que se prevé empiece a sentirse a partir de la noche del miércoles el gobernador de la florida ron de santis firmó hoy una orden ejecutiva que como medida de precaución declara estado de emergencia el grupo de condados entre los cuales figuran miami-dade brower palm beach martin san lucy indian river y otros más cerca de la costa este por donde se espera que impacte nicole si bien esta tormenta no parece de momento que se volverá mucho más fuerte el gobernador instó a todos los floridanos a estar preparados y escuchar los anuncios de los funcionarios locales de manejo de emergencia señaló el gobernador por escrito según el centro nacional de huracanes en los eeuu nicole se encuentra a unas 465 millas a el este noroeste de las islas de bahama y presenta vientos máximos sostenidos de unas 45 millas por hora ya está bajo vigilancia de huracán la franja de la costa este de la florida más al norte de miami y se ha emitido la vigilancia de marejada ciclónica que llega hasta la costa este del vecino estado de yoya así como otros avisos de menor importancia para esa misma área el centro nacional de huracanes sugirió que en el centro de las bahamas el resto de la florida y a lo largo de la costa sureste de los eeuu se vigila el progreso de nicole formada cuando apenas faltan 20 días para el fin de la temporada ciclónica en la cuenca atlántica que va del primero de junio al 30 de noviembre la tormenta se mueve hacia el noroeste a más de 9 millas por hora y se espera que mantenga este rumbo con disminución en la velocidad de traslación a lo largo del día de hoy lo que queda del día de hoy la madrugada de mañana y luego a partir del martes y hasta el jueves gira con dirección aeroeste oeste suroeste según la trayectoria pronosticada el centro de nicole se acercará al noroeste de las bahamas mañana martes pasará cerca sobre las islas del miércoles posiblemente con una potencia cercana a un huracán y se acercará a la costa este de la florida el miércoles en la noche nicole alcanzará la florida que aún continúa con labores de recuperación tras el destructivo paso del huracán y han que pasó el 28 de septiembre alcanzó la costa sur oeste de este estado y donde se encuentran de forma oficial ya contabilizados 130 muertes a causa de este ciclo hay que estar bien atentos a lo que autoridades lo dijo júnior muñiz restaurante deleite en el ciancy profesional plaza barinas yauco 787-987-8088 café bakery en calle 25 de julio yauco 856-8269 m&m auto service comercio final yauco 267-3136 el desvío 1 detrás del ñato ramírez yauco 856-2215 papa deleite en yauco plaza 1 939-415-7391 el desvío número 2 carrera 116 lajas 8 27 84 22 gemelos auto park sector 4 calles yauco 9 13 0 0 0 0 0